Señoras y señores, voy a presentarlo a ellos, para mí es un gusto. Claro que sí, los vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso. Auténticos, únicos, creativos, talentosos. Los aplausos bien fuertes para recibir al Quinto de Oro. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, señor locutor. Los vamos a invitar al centro de la pista, porque aquí ahora suena la banda. Y arriba el amarillo, arriba, arriba. ¡Vemos la emojona a la noche del sábado! Invitamos a todos al centro de la pista, vamos a ver a todo el mundo. Vamos arriba, ¿dónde está el compañero? Vamos a invitar al centro de la pista. Vení, vení, Juan Pablo. Vamos a presentar a la voz líder de la banda, al amigo Enzano. Le vamos a dedicar para todas las mujeres hermosas que están presentes esta noche. ¡Una linda canción, Enzano! Bueno, muy buenas noches. A todos, muchísimas gracias a la familia de Gañaná por habernos invitado en esta hermosa noche. Vamos a rentar el show en vivo así, de esta manera. Me ayuda a cantar el que lo sabe porque esto dice. Y no te vayas, no me dejes. Quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto y tanto. Que no puedo dormir si vos te vas. ¡Arriba, arriba, arriba! Eso me gusta, vamos a bailar todo el mundo. ¡Con el quinto de oro! ¡Mira ahí, maestro, eh! No, 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 no te vayas, se lo pido, por favor. Eres tú la que me llena de pasión. Eres tú mi luz, mi vida entera. ¡Como dice él! ¡Eres tú la que me llena de pasión! ¡Eres tú mi luz, mi vida entera! ¡Mi vida entera! ¡Y seguimos! ¡Con las manos arriba! ¡A donde están los más divertidos, hay calor, se levantan con las balitas, salimos a los dos. ¡Sigue! 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 ¡La, la, 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 la. Vete en otros cuerpos, tocando tu cuerpo Y yo sé, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y no vas siendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Y lo que andan ustedes sin ser! Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás a darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor es tu vida Cruza esa puerta, diga como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, basta el sentimiento y viene detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar ni no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Amor, amor! Para todos los salidos de Besavista Y arriba a todos los bailarines, vamos ¡Sigue! Los que no se van a cazar rufas, levanta las manos arriba ¡Arriba! ¡Vapá! Para todos los cerveceros, eh Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar sin olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar No quedarte Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez ¿Por qué vos? Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor, amor ¿Por qué vos? Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Suscríbete al canal! Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Lloran y no encuentran explicación Sufre su corazón Se pregunta como puede odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Lloran y no encuentran Vámonos mis ojos Y el amigo Leo Y la manita se arriba a los cinchas Te pido de rodillas Luna no te vayas Lógicamente la noche Lógicamente la noche A ese corazón Desilusionado Que se es malgratado Loco Por besar tus labios Sin queje de nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo No No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Que se es malgratado Que se me vuelves loco Mi vida Mucho amor Para todos los amigos de Bersalita Para el cumpleaños Para Juan Pablo Felicidades Muchos años más de vida Y seguimos A donde están los magisteros Esta noche Hacemos las palmas arriba Todo el mundo a ver Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas Con las palmas Y vamos a continuar La verdad para nosotros Es un placer Lógicamente estar esta noche Haciendo nuestra música Nuestra canciones Para todos ustedes En la noche Del amigo Juan Pablo Disfrutando el alma de vida Gracias Por permitirnos Gritar nuestras canciones Para todos ustedes Vamos a continuar Chalo Bueno vamos a seguir De esta manera Y vamos a regalar Esta bonita canción Para todas las mujeres presentes Con mucho respeto Como tiene que ser El que lo sabe Esto arranca y es así Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas De mi corazón Todavía no la borro Totalmente Ella siempre está presente Como ahora En esta canción Incoitables son las veces Que he tratado De olvidarte lo he logrado Arrancarla de un segundo De mi mente Porque ella sabe todo Mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso Se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mis derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Pero ella casi siempre Se aprovecha Unas veces me destreza Y otras veces Lo hace para Entretenderme Y es así Amor, amor En el acordeón Creador y fundador De la banda En danos valor Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mis derrotas Que no tengo Bueno, sea para Defenderme Pero ella casi siempre Se aprovecha Unas veces me destreza Y otras veces Lo hace para Entretenderme Y es así Y es así Bueno, vamos a aprovechar Esta noche Acá entre amigos Vamos a presentar Algo de lo nuevo Que se viene El quinto de oro Para todos ustedes A ver si les gusta Esto arranca Y es así Me dijiste Con una sonrisa Por ser tu tarita Como el mismo cielo Te fuiste nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Te edificé tuyo Y después Hablamos Hace cuantas horas Hubo conexión Desde primer instante Te veías hermosa Yo te vi una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Y de todos tus años Te decía que te dedicas Si sales a alguien Quizás tengas suerte Y tengo otro sorinita Y dime que opinas Si es el del amor A primera vista La verdad es que sí Háblame de ti Cuéntame tus sueños Si alguna vez Tal vez te has lastimado Si tu corazón Por un momento es libre O si es preocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas Que estás disponible Solo para ti Vamos a seguir Vamos a continuar Así no para que se ve Para todos tus tres Y seguimos Con las palmas arriba Con las palmas Con las palmas arriba ¡Bueno! Con el quince de hoy Con el sentimiento Y mucho amor Con el nuevo para todos Amigos de Bensavita Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según te lo has notado Que te ruego Vaya reivindicación Ahora resulta No tengo putas Yo no camino para atrás Como cangrejo Yo te conozco Y sé que no vales Espeso Y de persona como tú Ya no me dejo No te creas Ya no te importaste Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracho Volvería yo A buscarte Porque ya no siento amor No te creas Al importante Te soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Te dejo claro Que sin día Estoy mejor Y ni borracho Volvería yo A buscarte Eso ya se terminó No te creas Al importante Ay te lo encargo Por favor Amor, amor Para todas las heridas Porque es que no vas a sufrir A los sueños A los sueños El sentimiento Mucho amor Y ni borracho Y ni borracho Volvería yo A buscarte Eso ya se terminó No te creas Tan importante Ay te lo encargo Por favor Y el que no salta Es un aburrido Saltando 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 Los hinchas de River Saltando Los hinchas de Boca Y seguimos Que suene Ese agravión Porque sigue la palabra Egipto De oro El prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo hay herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Para acá Llorarás Llorarás Por tu capito Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Más contigo Conociste El amor Llorarás Llorarás Por tu capito Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Más contigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Sigue 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 A robar Esa cinturita Tome Cintura Cadera A ver Cuando quiero Tona valor Sufre Se acordeón A bailar Todilla La noche Con tu Y se Rola Toda Hoy para mí Es un día especial Pensaré Por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción La luz de la luna Y acariciar Si besara mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida Sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida Sabrá Algo que no conoce Vamos a bailar Originales Originales El Quinto de Oro Perdón El Quinto de Oro A bailar todo el mundo 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 Vienes la llave de este amor Que siente el sueño, la vigilia Y antes que fuente diez, dormirás A brillar, a brillar de amor Vamos a brillar de amor A brillar de amor Vamos a brillar de amor Y a mi verdad, lo vi sin respirar Pero yo sé que hay caballos que Se mueren juntos sin calopar A brillar de amor Vamos a brillar de amor A brillar de amor Vamos a brillar de amor ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Vamos a brillar de vida! ¡Fue, fue, fue, fue! Sin pedirte nada, te entregué mi amor Y ahora que te paga el jazz, no hay ningún récord Llora corazón, hoy te tocó perder Hoy tendrás que llorar, como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer, con este dolor Dolor que has dejado, tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho, ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Eso, vamos, arriba nomás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor, vivir yo no podría Bueno Gracias, eh Gracias por ir a vos Que amarás y expresitado Cuando el amor toca la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube Que arco tus besos Tu amor me mantiene flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube Que ando, yo quiero seguir en mi mundo Soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes de dejarte Prefiero la muerte Muchas gracias No intentaré ponerle freno A este cariño tan sincero Siento que podemos amar Ha sido puro y natural No voy a bajar de la nube Que ando, tus besos Tu amor me mantiene flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube Que ando, yo quiero seguir en mi mundo Soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes de dejarte Prefiero la muerte Gracias ¡Chau, chau! ¡Gracias a la servista! ¡Amigas y amigos! ¡Felicita del sur de la provincia de tu compadre! ¡En nombre del quinto dono! ¡Vencio gracias! ¡De corazón a corazón! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias locutor! ¡De nada maestro! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte los aplausos! Así pasó el show El show en vivo Del quinto De oro Gracias chicos